La derrota de los nazis. ¿Qué tipo de líder asesina a millones de personas y se enfrenta a las mayores potencias del mundo en múltiples frentes de batalla? Adolf Hitler era un megalómano. Tenía complejo de Dios. Tenía muchos problemas distintos que se remontaban a su infancia. Eso le da a Hitler un sentimiento de superioridad casi mesiánica. Cree saber cosas que ni sus mariscales y generales saben. Cree que su instinto es infalible. ¿Podría una enfermedad contraída en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial haber acelerado su personalidad delirante? Algunos la describían como psicopatía instantánea. Y esas personas se convertían en delincuentes, estafadores particularmente convincentes. ¿Podría haber contribuido también una drogadicción desbocada? Hitler era adicto a la heroína. Se estimulaba con la metanfetamina Pervitin y también consumía cocaína. Un cóctel catastrófico que llevó a Hitler y a los nazis a sufrir una demoledora derrota y a millones de personas a la muerte. En los últimos días de poder del Reich, Adolf Hitler demostró hasta qué punto era capaz de autoengañarse. Alemania estaba siendo atacada desde el este y desde el oeste. La derrota era inevitable. Pero Hitler ordenó a sus hombres luchar hasta la muerte. La sala de guerra de Hitler estaba en un búnker subterráneo fortificado en los jardines de la Cancillería de Berlín. Mientras estaba en el búnker en 1945 esperando el ataque soviético a Berlín, estaba temblando. Unos dicen que era por la enfermedad de Parkinson y otros que era por el síndrome de abstinencia de la morfina que había estado tomando. Ya no podía obtenerla porque los británicos y los norteamericanos estaban bombardeando las fábricas farmacéuticas alemanas. ¿Cómo pasó Hitler en pocos años de ser el aparente salvador de Alemania? A ser su maldición. Un dictador quebrantado y trastornado, escondido en un búnker subterráneo, enviando a sus tropas a una muerte segura. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Hitler logró una serie de victorias notables. Sus decisiones militares, aparentemente impecables, alimentaron una convicción mesiánica de su propia indestructibilidad. Y eso, unido a sus discursos y apariciones en público cuidadosamente organizados, convirtió a Hitler en un temido líder militar a la cabeza de un ejército imbatible. La verdad es que su capacidad militar seguía siendo en buena medida la del humilde cabo que había sido en la Primera Guerra Mundial. Y sus desatinos, junto con una personalidad cada vez más inestable, resultaron ser, en última instancia, una de las mejores armas de los aliados. Pero ocurría algo más en su ámbito privado, que ni siquiera los aliados podían adivinar. No hay duda de que las decisiones de Hitler empeoraron durante la Segunda Guerra Mundial. La gente ya lo notó entonces. Se volvió más y más autocompasivo, sensiblero, somnoliento, más impreciso a medida que avanzaba la guerra. Y se debilitaba físicamente cada vez más. Podemos ver en esas semanas, en el búnker, cómo se autodestruye. Se autolesiona la piel con pinzas. Y se convierte en una persona horrible, muy infeliz y con mala salud. Quizás ese sea el verdadero Hitler que siempre fue y ahora emerge. El vertiginoso declive de Hitler, mientras era el principal responsable de la toma de decisiones, se debió en parte a que abusó de los fármacos durante años. A partir de 1941, a Hitler le administraban habitualmente metanfetamina y morfina. Las inyecciones eran su método preferido. ¿Era el hombre al mando del mayor ejército de la historia poco más que un yonki? Hitler era adicto a la heroína. En la última etapa de la guerra, consumía heroína intravenosa a diario. Y otros opiáceos. Se estimulaba con la metanfetamina pervitin. Y también consumía cocaína. Así como recibía inyecciones de vitaminas, testosterona, testosterona de toro... Estaba fatal. Los terribles síntomas de Hitler eran evidentes. Pero aún podía aferrarse al poder. El 20 de abril, dentro del búnker de Hitler, los partidarios más leales del Führer hacían fila para celebrar su 56 cumpleaños. A kilómetros de allí, en las afueras de Berlín, un número insignificante de soldados alemanes defendía desesperadamente la ciudad. Unos pocos miles de alemanes, contra las ingentes tropas del Ejército Rojo. Mientras su delirante mundo se derrumbaba a su alrededor, la mente drogada de Hitler mantenía viva su fantasía de la victoria de Alemania. La secretaria personal de Hitler, Trautel Junge, notó que cuanto peor era la situación en el frente, más disfrutaba Hitler discutiendo sus planes futuros. Hitler se imaginaba rodeado de artistas, intelectuales y civiles, cuando terminara la guerra. Sus delirios no hacían sino aumentar. Pero no solo por el consumo de drogas. Las drogas amplificaban todos sus trastornos previos. Adolf Hitler era un megalómano. Tenía complejo de Dios. Tenía muchos problemas distintos que se remontaban a su infancia y lo convirtieron en un hombre quebrantado. Hitler era un individuo patético. Creció siendo maltratado por su padre. Sus padres fallecieron durante su adolescencia. Era un vago sin ambición. Se matriculaba en una academia de arte, pero no le iba bien. Acababa pintando postales en la calle y vagando por los suburbios. Y supongo que se dotaba a sí mismo de todas esas virtudes como una forma de aumentar su frágil autoestima. Todos los políticos destacados lo despreciaban llamándolo el cabo bohemio. Hitler, el joven inútil que vivía en la indigencia, encontró un hogar en el ejército alemán que luchaba contra los aliados en la Primera Guerra Mundial. Tras alistarse en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y sin ningún mérito destacable, trata de ascender a la cima de la política alemana. Y al igual que sus contemporáneos, podemos ver que es un personaje patético. Pero Hitler sí tenía una especie de habilidad para hablar de forma simple y directa a la gente y reducirlo todo a un par de agravios clave a los que la gente podía aferrarse. Y eso fue lo que le dio fama y poder. ¿Cómo moldearon las experiencias de Hitler durante la Primera Guerra Mundial? Sus habilidades como líder militar. Estaba a la altura de la tarea de ser un combatiente y de ser incluso el líder militar de Alemania. Todos los soldados que sobrevivieron a la batalla de Ypres fueron ascendidos a cabos, incluido Hitler. Su nuevo cometido era llevar mensajes entre la línea del frente y el cuartel general del regimiento. Una tarea repleta de peligros. Muchos de esos mensajeros murieron en acto de servicio. Pero Hitler destacó en ese puesto. Según todo lo que sabemos, fue muy buen soldado. Recibió varias distinciones y condecoraciones, entre ellas la Cruz de Hierro. También sabemos que estuvo expuesto a peligros muy reales. Fue herido dos veces, una en 1916 y otra en 1918 durante un ataque químico. Uno de los soldados de su regimiento, Hans Mendt, describió a Hitler como alguien extraño y peculiar que prefería pintar y leer en lugar de relacionarse con los demás soldados. Mendt contaba que Hitler podía estar sentado en silencio en un rincón y de repente ponerse en pie y empezar a despotricar contra judíos y marxistas que, según Hitler, estaban saboteando el esfuerzo de guerra. Su apodo era Adolf el Loco. Según Ernest Hafstengel, buen amigo de Hitler, sus compañeros se burlaban de él cuando lo veían en las duchas porque sus genitales les parecían anormalmente poco desarrollados. Hafstengel era uno de los pocos amigos de Hitler y se preguntaba si aquellas anomalías genitales pudieron contribuir a sus aterradores y asesinos arrebatos. Sabía desde muy joven que tenía deformidades congénitas y trataba desesperadamente de ocultarlas. Como dijo Freud, la anatomía es el destino. Y creo que podemos afirmar que en muchísimos aspectos afectó más a Hitler que a la mayoría de las personas. Y además construía edificios gigantescos e imposibles. No hay que ser freudiano para ver que hay una relación entre ambas cosas y es simplemente una proyección de sus complejos. La carrera de Hitler en infantería no duraría mucho. Cuando resultó herido en un ataque británico con gas mostaza en 1918 en Ypres, Bélgica, quedó ciego temporalmente. Y fue evacuado a un hospital militar alemán. Postrado en su cama, un sacerdote local le comunicó la devastadora noticia de la rendición de Alemania. Hitler contó que la noticia fue tan traumática que le causó otro episodio de ceguera. Y según afirmaba, en esa oscuridad experimentó una epifanía. Sería él quien liberase a Alemania. Dijo, haría grande a Alemania. Supe de inmediato que lo conseguiría. Así surgió el complejo mesiánico de Hitler. ¿Fue una visión, un delirio momentáneo o algo totalmente distinto? Las teorías más recientes sugieren que influyó algo más. Una teoría médica que podría ayudarnos a comprender el origen de la mente delirante y la personalidad psicopática de Hitler. Una enfermedad contraída en las trincheras. En el frente occidental, a finales de 1916, se produjo un brote de una nueva enfermedad que nunca antes se había visto. Y la mayoría de las personas afectadas cayeron en un sueño profundo del que podían ser despertadas y desarrollaron diversos síntomas neurológicos y psiquiátricos. El 40% falleció en el primer episodio, pero si se recuperaban, permanecían en un estado de sueño profundo. Parecían parkinsonismo. No me refiero a la enfermedad de Parkinson, que se contrae con la edad. O bien, sufrían un cambio importante en su personalidad. Algunos la describían como psicopatía instantánea. Y esas personas se convertían en delincuentes, estafadores particularmente convincentes. Sabemos que Hitler estaba justo en el lugar del frente alemán donde ocurrió el brote. Y poco después fue a Múnich, una ciudad en la que hubo muchos casos. Según esa teoría, Hitler padeció encefalitis letárgica, sobrevivió y le causó dos cosas. Un cambio drástico de personalidad y su bien conocido Parkinson. La encefalitis letárgica de Hitler es solo una teoría. Pero lo que nadie pone en duda es que Hitler creía que su destino divino era restaurar el estatus de Alemania en el mundo. Como hoy sabemos, Hitler no pudo cumplir todas sus promesas. Y su mente enferma y delirante guiaría a Alemania por un camino de humillación y destrucción. Pero ¿cómo llevó esa supuesta providencia a Hitler desde su cama de hospital a un estrado? En 1918, Hitler regresó a Múnich. La ciudad sufría disturbios civiles constantes. Su cometido era ayudar al ejército a infiltrarse en el Partido Obrero Alemán, un partido político antimarxista y anticapitalista. Hitler se unió a él. El Partido Obrero Alemán se convertiría más tarde en el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi. Hitler ascendió rápidamente por su escalafón, impulsado únicamente por su delirante autoestima y su habilidad para vender el mensaje del Partido Nazi a las masas. Creo que eso explica por qué Hitler fue el demagogo más exitoso de la historia. Lejos del escenario o las asambleas en los que hablaba a una masa de gente, era totalmente insignificante. No tenía nada más. Como si pudiésemos convertir una personalidad en gelatina y ver que puedes atravesarla con un dedo. Y como comentaron todos los que él conocían y rodeaban, cuando Hitler subía al escenario y tenía que dar un discurso, su personalidad cambiaba por completo. ¡Aina, Ibanez! ¡Aina! Por supuesto, debemos recordar que decía lo que la gente quería escuchar. Y el resultado fue que pudo captar el deseo que albergaba el pueblo alemán de un liderazgo fuerte y el cumplimiento de una gran visión. Hitler empezó a adorar el sonido de su propia voz. Y podemos ver que empiezan a aflorar todas las características de un verdadero narcisista. Es razonable aceptar la concepción general de que un narcisista es alguien totalmente obsesionado consigo mismo. Son el centro del universo. Todos los que lo rodean deben hacerlo sentir mejor o serán castigados por no hacerlo. En otras palabras, un narcisista es un psicópata que todavía no ha sido atrapado. Porque el narcisismo, tal como lo concibe la mayoría, significa que puede racionalizar y justificar cualquier comportamiento. Basándonos en eso, podemos afirmar que Hitler fue el mayor narcisista de la historia. En agosto de 1933, Hitler ya era canciller, jefe de gobierno. Y tras la muerte del jefe del estado, Paul von Hindenburg, en 1934, Hitler se autoproclamó presidente. Ya era el Führer, el líder supremo de Alemania. Adolf el Loco, como lo llamaban en las trincheras, era uno de los líderes más poderosos del mundo. Como líder militar, un Hitler vengativo ordenó a sus generales que se preparasen para una expansión masiva. Ordenó a sus tropas entrar en Renania, una región que había sido desmilitarizada por el Tratado de Versalles. A continuación, Hitler tomó el control de su patria, Austria. Fue una invasión incruenta. Fue recibido con los brazos abiertos. Y reclamó para Alemania, la región de los sudetes en la vecina Checoslovaquia. Hitler se consideraba a sí mismo indestructible y consideraba a Alemania inexpugnable. Era sólo cuestión de tiempo que pasase a concentrarse en el resto de Europa. Pienso que no hay duda de que Hitler era arrogante. Y en cierto modo, ese es el secreto de su éxito, ya que estaba dispuesto a correr muchísimos riesgos. Pero eso alimenta su narcisismo, su sentimiento de estar predestinado, de que es el elegido, de que va a liderar Alemania. Y en cierto sentido, por eso tanta gente lo apoya. La arrogancia de Hitler lo llevó a creer que los aliados de Polonia no contraatacarían. Hitler despreciaba a los aliados. Los consideraba débiles e indecisos. Hitler incluso diría a sus generales, los aliados son pequeños gusanos. Y del primer ministro británico, Neville Chamberlain, dijo, si ese viejo idiota vuelve aquí a interferir con su paraguas, lo tiraré de una patada por las escaleras y saltaré sobre su estómago frente a los fotógrafos. Creo que eso caracteriza a Hitler desde una edad muy temprana y ejemplifica el hecho de que era totalmente egocéntrico, totalmente obsesivo. Incapaz de aceptar ninguna opinión con la que no estuviera de acuerdo y reaccionaba de igual forma. Los generales de Hitler sabían que invadir Polonia provocaría una respuesta de los aliados. Le pidieron a Hitler más tiempo para reforzar Alemania ante lo que consideraban una guerra segura. Hitler ignoró sus preocupaciones. ¿Pudo ser ese el momento en el que la mente enferma y delirante de Hitler se abrió paso a una psicopatía total? Lo que vemos en Hitler es el peor ejemplo, posiblemente el único ejemplo de alguien que alcanza un poder absoluto. pasó de no ser nadie en 1919 a ser en 1942 el mayor conquistador de Europa desde Napoleón y César con la sumisión total de todos los pueblos germánicos y la creencia de que iba a conquistar el mundo. Y eso encajaba a la perfección con su imagen de sí mismo. Soy el hombre más poderoso del mundo. Debería controlar el mundo. Y así empezó todo. Al principio de la Segunda Guerra Mundial Hitler se siente tocado por la mano de Dios. Cree que los generales son demasiado conservadores y que él posee una habilidad divina para encontrar el punto débil del enemigo, abalanzarse sobre él y destruirlo. Se consideraba invencible. e incapaz de cometer errores. El divino Führer jamás podía equivocarse. Gran Bretaña y Francia cumplieron el acuerdo de apoyar a sus aliados polacos. Y el 3 de septiembre de 1939 fue declarada la Segunda Guerra Mundial. Hitler era un gran oportunista y alguien más que dispuesto a aprovechar su momento de éxito. Hitler creía que había una oportunidad que aprovechar y por eso persiguió sus objetivos ideológicos sobre política exterior como un perro tras un hueso y no se rendiría en ningún momento de la guerra hasta morir o lograr la victoria. Alemania aplastó Polonia en menos de cinco semanas y Hitler se envalentonó. Gran Bretaña y Francia serían las siguientes y Francia cayó en solo seis semanas. le aconsejan no invadir Polonia la invade y derrota a Polonia. Le aconsejan no invadir Francia y Francia cae. Eso hace que Hitler sienta una superioridad casi mesiánica. Cree saber cosas que ni siquiera saben sus mariscales y generales profesionales. Cree que su instinto es infalible. para el pueblo alemán era como una estrella del rock que cumplía todas sus promesas. Pero donde hay una estrella del rock suele haber drogas cerca. Tres años antes en 1936 Hitler había conocido al doctor Theodor Morel. Morel era un médico experimentado. Había amasado una fortuna construyendo fábricas farmacéuticas. Hacía de todo desde polvos contra los piojos hasta bombones con vitaminas. El círculo íntimo de Hitler lo consideraba un charlatán. Los miembros del partido nazi lo conocían como el maestro de jeringuillas del Tercer Reich. Morel siempre administraba fármacos mediante inyecciones. Creía que las píldoras actuaban muy lentamente y le dijo a Hitler tiene que tomar decisiones rápidamente. No puede esperar a que una píldora se disuelva. Necesita un efecto instantáneo. Usaban un término especial, lo llamaban recuperación instantánea, Soforti Gestellung. La inyección actúa rápidamente. Te sientes fatal, te ponen una inyección intravenosa y cinco segundos después te parece que estás en el cielo. Y eso impresionó a Hitler. Lo irónico es que los nazis llegaron al poder como un partido puritano. Habían adoptado una estricta postura contra las drogas. Y ahora su líder supremo era un adicto. Fueron el primer gobierno antidroga en la historia de Alemania. Toda la libertad sobre las drogas durante la República de Weimar de los años 20 desapareció. Los consumidores de drogas fueron enviados a campos de concentración porque el movimiento nazi trataba de presentarse como un movimiento limpio que limpiaba a la población alemana de influencias nocivas. Al principio cuando llegaron al poder era fundamental relacionar a los judíos con las drogas. Decían los judíos que hay entre nosotros consumen más drogas que el alemán ario, el alemán no judío. Trataban de expulsar de la sociedad alemana todos los venenos o supuestos venenos. En 1937 el fabricante farmacéutico alemán Temmler desarrolló un nuevo fármaco el pervitín una metanfetamina y antes de un año el pervitín ya estaba en las calles. Cuando ese producto llegó al mercado en 1938 no se consideraba una droga se consideraba un medicamento para mejorar el rendimiento y se extendió tanto entre la población alemana que por ejemplo al mercado llegó chocolate con metanfetamina. Lo anunciaban como un producto perfecto para el ama de casa alemana porque con ese chocolate con metanfetamina las tareas domésticas se harían fácilmente e incluso sería divertido quedarse en casa y hacerlas. Nosotros tomamos café por la mañana y los alemanes en 1938 y 1939 tomaban un poco de metanfetamina para prepararse para el día. Y el pervitín vendido como medicamento y no como droga no tardó en llegar al ejército alemán. Un profesor universitario llamado Ranke se enteró de que durante el ataque a Polonia muchos soldados ya habían tomado pervitín y le sugirió al cirujano general del ejército que en la siguiente fase de la guerra que sería el ataque contra Occidente el pervitín fuese suministrado como medicamento oficial a los soldados y cada soldado debía tomarlo el primer día del ataque así que se encargaron 35 millones de dosis de metanfetamina para el ejército alemán. La empresa Temmler las envió al frente y fueron consumidas el 10 de mayo de 1940 cuando Alemania atacó a los países occidentales. En las divisiones de tanques Panzer lo llamaban Panzer Schokolade el chocolate de los tanques también le daban otros nombres como la píldora de los Stuka y eso nos da una idea de lo potente que era ese estimulante. No tenían que dormir por la noche los británicos y los franceses se cansaban después de 8 horas de combate y dormían por la noche como todos los soldados del planeta han dormido siempre de noche pero los alemanes seguían combatiendo toda la noche. Fue especialmente utilizado en el cuerpo médico porque estaban abrumados por las bajas las enfermeras y los médicos tomaban pervitín porque tenían acceso a él y algunas personas llegan al extremo de tomar tanto que dejan de dormir dejan de dormir hasta una semana seguida y al parecer pueden trabajar realizar operaciones cuidar a los heridos luego dicen que se desmoronan que duermen uno o dos días seguidos pero obviamente es adictivo y se convierte en un verdadero problema. ¿Estuvieron todas las operaciones bélicas de los nazis en Europa impulsadas por el pervitín? ¿Una metanfetamina muy adictiva? Hermann Göring la mano derecha de Hitler era adicto a la morfina desde que fue herido en el Putsch de Múnich en 1923 y estaba al mando de la Luftwaffe y con Hitler en manos del doctor Morel el maestro de jeringuillas las drogas formaban parte de la Alemania nazi a todos los niveles pero las drogas y el sentimiento de invencibilidad no explican todos los errores de Hitler en 1940 cuando Alemania no logró aplastar a los aliados en la batalla de Dunkerque Hitler aún no se inyectaba drogas duras Hitler tomó muchas buenas decisiones al principio de la guerra pero también tomó una muy mala con respecto a Dunkerque detener los tanques alemanes y esa decisión no tuvo nada que ver con las drogas porque en la primavera de 1940 no consumía drogas duras en Dunkerque los aliados perdían la batalla por impedir que Francia cayese en manos de Alemania los aliados se retiraban y la playa de Dunkerque era una de las únicas rutas de escape para cruzar el canal de la mancha los aliados eran presa fácil pero entonces Hitler decidió detener la ofensiva a veces el liderazgo de Hitler parecía esquizofrénico por así decirlo a veces hacía exactamente lo contrario de lo que se esperaría de él las victorias anteriores sugerían que tendría mucha confianza pero a veces se echaba atrás y frenaba en seco también tendía a escuchar al último general que hablase con él y luego se actuaba en consecuencia si Hitler no hubiera detenido a los panzer en aquel punto crítico a las afueras de Dunkerque parece seguro que la fuerza expedicionaria británica las mejores tropas francesas y algunas tropas belgas habrían sido destruidas las habrían aniquilado las consecuencias que eso podría haber tenido en la moral británica y en la francesa solo podemos imaginarlas a Hitler no le importaba que la embarrada fuerza expedicionaria británica pudiese regresar a Gran Bretaña con el rabo entre las piernas ya tenía el punto de mira en un objetivo mucho mayor los errores de juicio de Hitler no tardaron en multiplicarse a medida que se volvía más maníaco se obsesionó aún más por el control del poder tras perder la batalla de Inglaterra junto a Goering que era adicto a la morfina concentró su atención en el este y planeó invadir Rusia para poder controlarlo todo Hitler necesitaba algo más fuerte del doctor Morell en agosto de 1941 cuando Alemania atacó la Unión Soviética Hitler decidió dividir las tropas alemanas una partidía hacia Leningrado otra hacia Moscú y otra hacia las reservas de petróleo de la Unión Soviética sus generales no estaban de acuerdo querían tomar primero Moscú le dijeron si tomamos Moscú ganaremos la guerra Hitler cayó bastante enfermo por primera vez padecía lo que llamaban la gripe rusa así que le pidió a Morell que le diera algo más fuerte no solo vitaminas porque quería levantarse y Morell le administró por primera vez un opioide Hitler se levantó de la cama entró en la sala de reuniones y pudo dirigir las operaciones fue la primera vez que tuvo ocasión de probar algo más fuerte y no la olvidaría ¿fue entonces cuando la guerra dio un vuelco? ¿fueron los opiáceos el ingrediente secreto que nublaría el juicio de Hitler y socavaría irremisiblemente las operaciones del ejército alemán en el este? Hitler confiaba en que la guerra durase dos meses tres como máximo se equivocó de nuevo la guerra contra Rusia duró casi cuatro años las primeras victorias le dan a Hitler confianza en sí mismo para emprender otras acciones militares hasta 1941 y la invasión de la Unión Soviética los generales de Hitler le decían a la menor ocasión no deberíamos hacer esto no tenemos tiempo suficiente no tenemos planes no tenemos recursos para emprender las campañas militares que desea conforme avanzaba la guerra el consumo de drogas de Hitler se aceleró en 1942 el ritual matutino de Hitler eran inyecciones de su médico Theodor Morel Hitler se convertiría en un gran consumidor de cocaína y eucodal similar a la morfina y la heroína el narcisismo de Hitler su fe en su misión divina y su adicción a las drogas eran un cóctel mortal como cualquier persona drogada no está totalmente en contacto con la realidad y si estás liderando una guerra debes estar en contacto con la realidad no puedes vivir en un mundo de ensueños o al final tomarás decisiones terribles los generales de Hitler notaban como estaba cambiando el comportamiento de su Führer en sus reuniones diarias con él el ministro de armamento de Hitler Albert Speer observó que Hitler carecía del ingenio que poseía antes de 1942 el disparatado plan de Hitler de tomar Rusia el frente oriental se desmoronó en lugar de admitir su error Hitler purgó el alto mando de las fuerzas armadas nazis se rodeó cada vez más de aduladores alimentando aún más su narcisismo y consolidando el poder en sus propias manos Hitler siempre pretendía estar increíblemente seguro de sí mismo y a seguir solo sus propias ideas y creencias y en su conducta la tendencia a no permitir opiniones contrarias pasa a primer plano es el único que toma las decisiones cruciales en la Alemania nazi con el apoyo de sus secuaces que protegen en la base de poder que ha construido el frente alemán en Rusia se derrumbaba los soviéticos ganaban y pronto avanzarían hacia Alemania además Hitler perdía contra los aliados en el frente occidental y el Führer tenía otro problema mucho más cerca múltiples intentos de asesinato contra él hubo al menos 42 intentos de asesinar a Hitler entre los años 30 y el final de la guerra el más famoso es el intento fallido de Stauffenberg en 1944 hubo docenas de intentos más algunos fallaron por poco de otros ni siquiera se enteró por ejemplo Hitler era vegetariano y en una comida envenenaron la carne pero como no se la comió pues ni enfermó ni murió en un avión en el que iba pusieron una bomba pero la bomba falló el hecho de que sobreviviera reforzó su idea de que era una especie de superhombre que había sido elegido para liderar Alemania en su lucha por la supervivencia que nada podía acabar con él y que todo aquello confirmaba su grandeza pero el famoso atentado de Stauffenberg contra la vida de Hitler el 20 de julio de 1944 tuvo un efecto más profundo disparó su consumo de drogas la mente de Hitler también sufrió muchísimo por ese intento de asesinato fue entonces cuando empezó a consumir cocaína la consumió más de 50 veces después del intento de asesinato y los días que no consumía cocaína consumía eucodal el potente opioide que le inyectaban en vena el intento de asesinato de Stauffenberg no lo mató pero lo convirtió en un drogadicto y lo convirtió en un junkie porque alguien a quien administran un opioide por vía intravenosa cada dos días durante varios meses solo puede ser considerado un junkie ¿influyó la dependencia de Hitler de las drogas duras en su convicción de que era indestructible a medida que aumentaban las derrotas en Alemania? ¿afectó su consumo de drogas a sus decisiones? tanto historiadores como médicos creen que las metanfetaminas la cocaína y la heroína alteraron el estado mental del Führer e influyeron en la derrota de Alemania no hay absolutamente ninguna duda de que la atención médica que recibía Hitler las drogas que estaba tomando impulsaron a un hombre exhausto cada vez más y más lejos quizá estaban confundiendo su cerebro afectando a su toma de decisiones de manera negativa un ejemplo de esto es cuando se despierta durante la invasión del día de el 6 de junio de 1944 como de costumbre duerme hasta tarde en Berchtesgaden está aturdido y somnoliento y no se pone en marcha hasta media tarde debido a la resaca de cóctel de drogas que tomaba día y noche a medida que su juicio empeoraba Hitler estaba cada vez más decidido a concentrar la toma de decisiones militares en sus propias manos su autoengaño creciente paranoia y neurosis eran tan graves que estaba perdiendo el contacto con la realidad en enero de 1945 los rusos avanzaban sobre Alemania Hitler se había retirado a su búnker fortificado bajo los jardines de la cancillería del Reich en Berlín los planes de los aliados para asesinar a Hitler habían sido abortados creían que un Hitler drogado desquiciado y delirante con su juicio cada vez más nublado era más valioso para ellos vivo que muerto cuando fue informado de que las tropas soviéticas habían entrado en Berlín Hitler temió que lo capturasen y sometiesen a la misma humillación pública que habían sufrido su antiguo amigo y aliado Benito Mussolini y su amante Clara Petacci había oído rumores de que el ejército rojo planeaba pasearlo por las calles de Alemania en una jaula aquello fue demasiado para Hitler y optó por suicidarse irónicamente decidió usar una última píldora esta vez de cianuro y por si acaso un revólver al igual que su amado Führer Alemania se ha convertido en una ruina humeante es sólo una cáscara vacía arrasada y derrotada a finales de abril los soldados soviéticos estaban sólo a unas manzanas del búnker subterráneo de Hitler el 1 de mayo de 1945 a las 10 y 20 de la noche el gran almirante Karl Donitz comandante jefe del norte de Alemania emitió un comunicado por radio desde Hamburgo con los acordes de una ópera de Wagner sonando anunció que el Führer había muerto dijo que Hitler había caído en combate luchando a la cabeza de sus tropas pero sólo era una ficción más para quienes deseaban desesperadamente mantener vivo el mito Hitler no había caído como un héroe sino muerto como un cobarde de sus y muy bien no hay ¡Gracias! ¡Gracias!